El asunto de don Vicente Fernández y estas fotografías donde toca los senos de algunas fans, hay ya tres versiones diferentes, tres fans diferentes, presentando esta misma conducta de tocamiento. Este fin de semana su hijo Vicente Fernández Jr. se enfrentó a los medios de comunicación y así trató de explicar y defender esta situación que usted está viendo en pantalla. Vicente Fernández Jr. habló sobre el polémico video del 2017 donde su padre, el charro de Guantitán, aparece tocando el seno de una mujer. Yo no estuve ese día, yo no estoy en el video, yo no estoy en la foto. Algo que me enseñaron en mi casa es no hables de lo que no sabes. Pero al parecer la pregunta no le gustó al autobautizado Oveja Negra de los Fernández, pues defendió a su padre a capa y espada. Se me hace muy contradictorio que tomen en cuenta algo que agarran como punta de iceberg y no fijan toda la trascendencia de 50 años de trabajo, de 50 años de que no se necesita publicitar, qué tanto ha ayudado a la gente, mi papá, soy feminista. Y siempre nos han enseñado a respetar tanto mi padre y mi madre a una dama, porque mi madre me enseñó y me creó para tratar a las mujeres como princesas, porque mi madre es una reina. El hijo de don Vicente Fernández aseguró que no ha visto los videos. Créeme, les voy a decir una cosa, sí, de pelotas bien puestas, ¿no? No los he visto ni me interesa verlos. Ha habido tantos chismes y tantas cosas desde que mi padre trabajaba en la calandria musical y que han hablado de él. Y cuántos presidentes han pasado, cuántos gobernadores. Y mi padre sigue estando en el lugar que está, en el lugar que lo puso toda la población y todo su público. La novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González, ha tenido oportunidad de convivir muchas veces con su suegro, don Chente. Pero, ¿cuál es su postura respecto a este escándalo? Para mí, don Vicente es un caballero. Para mí, don Vicente me ha tratado como una hija y estoy muy contenta. Esto que sucedió, esto que se volvió a filtrar, obviamente siempre lo amarillista va a dejar más, ¿no? Yo, para mí, mi admiración y respeto para ese gran señor, porque para mí es un gran señor. Vicente Jr. y su novia han estado tan enamorados que aseguran se casarán a finales de este año. A mí se me hizo y me mandaron una bendición de compañera y me dijo, sí existe y aquí está. ¿Se enamoró de tu vida? Sí. Pero aprovechamos a Vicente Fernández Jr. para preguntarle sobre los rumores que surgieron, sobre si su papá y sus hermanos se habían vacunado ya contra el COVID-19, a lo que nos aclaró que no se han inyectado, que más bien se registraron como voluntarios. Fue una invitación a un examen en fase 3, que van a participar, si es que así lo considera mi familia, porque ocupan más de 15 mil voluntarios. Desde Guadalajara, para Venga la Alegría, Kevin Casillas. Murió el maestro José Ángel García y su esposa, Vela de la Vega, causó conmoción en redes sociales al publicar fotografías de ella junto al péretro, donde se ve la cara del maestro José Ángel García. Veamos esto. Este viernes 22 de enero, el director José Ángel García, padre de Gael García Bernal, falleció a los 62 años tras ser hospitalizado al padecer fibrosis pulmonar desde hace años. Acudimos al hospital donde estuvo internado y ahí observamos que Vela Margarita de la Vega, pareja del actor, tuvo que hacer todos los trámites. Yo sé que en su corazón está aquí. Siento mucha tristeza de pensar en la casa, de pensar en la casa de Cancún, de pensar en las cosas que quedaron pendientes. Después de casi ocho horas, Vela pudo llevar el cuerpo del actor a la agencia funeraria, ubicada en la calle de Sullivan, para ser velado y donde se esperaba la llegada de su hijo Gael, quien al parecer sí acudió, pero ni la viuda del actor pudo verlo. No, no, no he logrado hablar con él, él anda en sus cosas y no podría, no puedo hablar con él y tampoco quiero obligarlo porque pues él es independiente. Supe que vino en un momento dado solito, ¿no? ¿No lo viste, Vela? No, yo no, no lo vi, es que creo que él vino como a cierta hora que ya no había nadie. Me duele mucho porque Gael andaba aquí en México cuando José Angel ya le hablaba con mucho trabajo. Le decía, hijo, estoy muy mal, ya mis pulmones ya no pueden más. Entonces Gael pues lo tomaba así como que pues cálmate, tómate una pastilla y tú haces la prueba PCR y pues tú tómalo con calma. El trancazo de llegar del mar a la Ciudad de México es muy fuerte, no te preocupes. Entonces como que lo, sí un poquito, pero sí ya José Angel estaba muy mal, se oía muy mal. José Ángel García vivía al día, por lo que los gastos de su cepelio fueron cubiertos por la ANDA, ya que el actor cotizó por más de 40 años en la asociación. La última voluntad, no, nada más que yo me quedara con sus cenizas, que yo lo cuide. Una parte probablemente porque me lo pidió la hermana de José Ángel, me dijo si podíamos repartir parte para llevarlas a Salamanca con su mami. Bela y José Emilio García, medio hermano de Gael, que no estuvo muy cerca en vida con su padre, tristemente fueron los únicos que asistieron a la misa de cuerpo presente del actor. Y así habló sobre las fotos que por un instante Bela se atrevió a publicar en su Facebook junto al féretro de su padre. Sus selfies, bueno, pues sí, yo ahí no estuve tanto como que de acuerdo con eso, pero pues sí, ya las vi. No soy esta persona para decidir qué hacer y todo, pero yo conocí a mi padre y yo realmente pienso que él no le hubiera gustado para nada todo eso. Y mi mamá nunca fue así como lo que está haciendo Margarita, o sea, nunca se tomaría una selfie con el cadáver de mi papá. Pido una disculpa si es algo que no lo vieron bien, lo pido una disculpa, todos nos equivocamos. Yo a lo mejor en ese momento de locura, de shock, de amor y de emoción, porque todas las emociones se juntan, se juntan, se juntan en el cuerpo, en la mente. Todo el mundo hemos perdido un ser querido y estamos desesperados. Ya no lo voy a volver a ver, ya no va a estar conmigo, ya no voy a tocar sus dedos, su pelo, o sea, ya no va a estar ahí. Entonces sientes como una desesperación y eso fue lo que a mí me pasó en este momento. Y también pensando en que me dijo, haces esto, te tomas una foto, la subes a Facebook conmigo y tú y yo juntos, va a ser nuestra última foto juntos. Entonces, pensando en todo eso, como que se me juntó en la mente y por eso fue que lo hice. Vuelvo a pedir una disculpa, ofrecer una disculpa y pido perdón si alguien se ofendió. Descanse en paz, José Ángel García, con imágenes de Rodolfo Ortiz y Sergio García y que venga la alegría, Chavili Huerta. Cuando ella se da cuenta del escándalo, ella baja las fotografías de redes sociales para evitar más controversia. Evidentemente su hijo menor, José Emilio, no estaba de acuerdo y yo creo que para evitar más problemas, quita las fotos que a nosotros nos parecen totalmente impropias. Sin embargo, en buena parte de la República Mexicana, al interior, mucha gente toma fotografías a sus muertos. No sé, es una costumbre muy extraña. Y hay que entender, mira, ella lo explica muy bien, dice, estás en shock, él me lo pidió, se tomó la foto, a algunos les habrá parecido macabra, pero yo no veo el delito en eso. Y bueno, pues ella le va a sentir paz. El tema es que es una figura pública y de pronto ver es raro. Crea morbo, sobre todo en quien no siente el mismo afecto de vela. Ella pudo haberse tomado la foto para guardarla en su privacidad y no publicarla, que es diferente.